El balón marca la tope, el balón ya está hasta el tope. Esta vez se escucha a un grupo que la gente reconoce quién se viene los primeros. Dice adiós los dragones. Pura luz, dijo Arturo, lo que sé es que va a estar en él. Vamos a darle con todo y a meterle, mandilletes, lista está la palca blanca. Dice adiós. 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 Un momento en Instead. ¡Vamos, moro! ¡Se vinieron, cabrón! ¡Vengase, vengase, atravesando el día de ese cabrón! ¡Vengase, moro! ¡Y también tienes que viernes venos! ¡Ven a hacer un capable! ¡Vengase, vengase, viajame! ¡A ver, santemón primo! ¡Chihuahua! Un radio encarado, se mira a plazo el olor, a veces en su chayere, y otras veces con su gente, muchos saben de quien hablo El señor, la voz muy fuerte, muchas cuadras de prestigio, de Durango y Zacatecas, de Santa...